Proclamamos al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera para las elecciones de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPCP. Bajo este programa revolucionario, en este proceso de elecciones primarias, novedoso en nuestro país, que permitirá profundizar la democracia desde los movimientos sociales. Sin duda, Evo Morales y Álvaro García Linera demostraron ser la dupla favorita dentro del movimiento al socialismo y de los sectores sociales y para gobernar el país, pues lo hacen desde el 22 de enero de 2006, mismo binomio que será presentado para las elecciones generales que se tienen previstas para el próximo año, las primarias en enero y las generales en octubre, según las bases sociales que sostienen al gobierno. Por unanimidad, por amplia mayoría, ha decidido y ha definido a su binomio a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales como candidato a la presidencia y como vicepresidente candidato al compañero Álvaro García. Entonces, en ese entendido, la COP, a través de sus federaciones, confederaciones, Codes y Codes, quienes son afiliados a este ente matriz, han determinado por amplia mayoría y por unanimidad se ha aprobado el binomio Evo Álvaro. Desde el 2005 hasta la fecha, los bolivianos participaron de al menos 14 procesos electorales en el ámbito nacional, departamental y local, entre ellos tres elecciones generales, en las que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera lograron más del 50% de la preferencia electoral. Elecciones generales en 2005 se llevaron a cabo el domingo 18 de diciembre. Morales y Linera obtuvieron un rotundo éxito del 53.72% de la votación. Con su elección concluyó el ciclo del sistema de partidos políticos en Bolivia y la derrota electoral la sepultó a varios de ellos. El referéndum revocatorio se celebró el domingo 10 de agosto de 2008. Fueron ratificados en el cargo con el 67.43% de votos a su favor. Elecciones generales del 2009. Morales y Linera vencieron con el 64.22% de los votos a su favor en las elecciones del 6 de diciembre, bajo el paraguas de una nueva constitución política del Estado. Elecciones generales del 2014 fueron el 12 de octubre. Lograron el 61.36% de los votos a su favor. Obtuvieron 130 diputados y 36 senadores, lo que le permitió continuar con el dominio oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Referéndum 2016. El objetivo era la aprobación o rechazo del proyecto constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado boliviano a postularse nuevamente a una elección. El no ganó con algo más del 51% de los votos, mientras el sí obtuvo algo menos del 49% de los votos. Rechazándose el proyecto constitucional, fue la única derrota electoral. El mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 se cumplió, puesto que no se cambió el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó posteriormente en una sentencia que no se puede poner límites a la repostulación en función al pacto de San José de Costa Rica. Y de nuestro vicepresidente Álvaro García Linera, está absolutamente garantizada. La candidatura del binomio Evo y Álvaro es un hecho. Y será el pueblo boliviano el que con su voto en el mes de octubre del siguiente año decida en democracia respecto a sus gobernantes. El vicepresidente, lejos de hacerle sombra al primer mandatario, cobró un rol fundamental. A partir del 2010, pues ocupa el cargo de segundo mandatario y es presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otras funciones. Pero además, este binomio tuvo algo más, un programa de gobierno que se proyectó rumbo hacia el 2025. Todo proyecto político debe tener un programa y hoy, el movimiento al socialismo, tiene un programa, una agenda de 13 pilares fundamentales. Tiene que tener una agenda, tiene que tener, en otras palabras, un liderazgo. Y en este caso tenemos el liderazgo histórico, nuestro compañero y hermano Evo Morales Aymar. Por tanto, pues eso es la gran diferencia, en otras palabras, con los partidos de la oposición. La oposición hoy no tiene ni programa, no tiene visión, no tiene agenda, no tiene liderazgo. Es la primera vez de manera oficial y ha sido el día de ir de manera unánime. En un ampliado de emergencia, la Central Obrero Boliviana, a través de sus 58 organizaciones, proclamó al binomio conformado a través del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, como su binomio de cara a las elecciones primarias y generales de la gestión 2019. Es de esa manera que exdirigentes del ente matriz de los trabajadores manifestó que esa proclamación es histórica, porque nunca antes se había visto el respaldo unánime de los trabajadores a un gobierno. Sí, es el apoyo unánime. Entonces, él tiene el respaldo, ambos tienen el respaldo, ¿no es cierto?, de los afilados a la COF y de con el alcalde también. En ese nivel no llegaba. Esto es un rol histórico que ha tomado la Central Obrera Boliviana. De esa manera, además, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana manifestaron que el apoyo unánime de la Central Obrera Boliviana, al binomio Evo Álvaro, es un hecho histórico por llevar adelante un gobierno de izquierda con políticas a favor de los trabajadores y de la población más humilde. Sí, lo reitero de que es el apoyo contundente por todas las organizaciones sociales, que estamos afilados a la Central Obrera Boliviana y también a la Coordinadora Nacional de nuestro país. ¿Por qué el apoyo? Sí, porque es el único, viene de nuestras organizaciones sociales, es parte de los trabajadores de todo aquello. Por otro lado, los exdirigentes covistas además recordaron que en reuniones internas los trabajadores habían respaldado el gobierno de Hernán Silesoazo, pero que nunca se había convocado a un empleado general para poder proclamar a los candidatos a la presidencia.